¡Suscríbete! ¿Verdad? Porque es hermano de Chamín Que, pues, tal vez pueda hacer aquella... ¿Cómo dicen? Voces planas Voces rectas Voces rectas Y poder escuchar la barca, el reloj ¿Sí? No, 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 claro Nos llamamos a Patricio Patricio Correa, hermano de Chamín Patricio, muy buen día Y muchas gracias por todo, ¿eh? Muy amable Entonces, los dejo, ¿de acuerdo? Ok, al estilo de los tres, caballeros Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñí Ahuyentaste de mí no sufrimiento En la primera noche que te amé Hoy mi playa se dice de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no lo fuera que tú vivís Cuando la luz del sol se esté apagando Y hasta que yo volviese a esperar Hasta que tú decías regresar ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Reloz, lo marques, la sola Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tinta me recuerda Mi irremediable dolor Renóvete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De tener el tiempo en tus manos Esta noche perpetua Para que nunca se vaya a vivir Para que nunca amanezca Relógnete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De tener el tiempo en tus manos De tener el tiempo en tus manos Esta noche perpetua Para que nunca se vaya a vivir Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Pero no, no, no No, no, no Aplausos